Ya estamos ingresando a lo que es el tema de la época invernal y por supuesto más que todo el municipio de Vitiche es donde se caracteriza por la producción agrícola, frutícola y bueno, ya estamos con las bajas temperaturas que se está registrando en diferentes comunidades, pero a través de la unidad de gestión de riesgos como también a través de la dirección de gestión de riesgos del gobierno departamental estamos haciendo más que todo el trabajo correspondiente para que oportunamente podamos atender si es que hay una gravedad en la producción en este caso donde realmente pueda perjudicar a los hermanos productores sin embargo a través de la unidad de gestión de riesgos del gobierno municipal también estamos previniendo recursos para que podamos atender oportunamente bueno, Vitiche por ejemplo es un municipio pequeño económicamente pero bueno, con una voluntad y compromiso grande por parte de sus autoridades y es por eso estamos gracias a nuestro consejo municipal modificando recursos, previniendo recursos, más que todo que va a ir más que todo por encima de unos 200 mil bolivianos, cosa que no significa nada pero en contraparte con el gobierno departamental y también a través de defensa civil vamos a poder atender oportunamente si es que realmente se registra por ejemplo daños mayores en la producción a través de las bajas temperaturas vamos a poder atender oportunamente si es que no es un municipio 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 que no